Con el brillo de la inocencia en su rostro, la vida de Gabriela de tan solo 8 meses de edad depende de un corazón ajeno para que el suyo siga latiendo. A los 3 meses y medio le dio como un virus que le inflamó el corazón y de ahí viene el tema de la miocardiopatía dilatada que es el diagnóstico que tiene en este momento. La bebé, hoy internada en la Fundación Cardiovascular, donde es tratada de una miocardiopatía dilatada, una inflamación del ventrículo izquierdo, tiene como su única alternativa para sobrevivir un trasplante de corazón. El corazón está muy grande y está muy débil para ejercer el trabajo que tiene que hacer día a día. Su mamá, Mónica Martínez, una paisa que tuvo que trasladar su residencia a Bucaramanga, solo encuentra como único recurso para salvar la vida de la niña una revelación divina. Eso es muy difícil, pero digamos que muy esperanzados porque hemos visto muchos casos de éxito. Y bueno, siempre Dios por delante y que sea su voluntad. De todas maneras, en manos de Él está y tenemos la fe que Gabriela va a tener una vida larga y saludable. En su intento por conseguir un donante para su hija, Mónica y su esposo acudieron a las redes sociales y a toda alternativa posible para llamar la solidaridad de los colombianos. O sea, le llegue o no le llegue el corazón, hay demasiada gente esperando un órgano para poder seguir viviendo. La bebé es la primera en la lista de donación de corazón en Colombia. Ahora solo resta esperar a que suceda el milagro. Tenemos mucha esperanza, mucha fe en que alguien que nos pueda ayudar con eso, pues lo haga. Una familia, unos papás que desgraciadamente pierdan su hijo, que tengan la conciencia y nos puedan ayudar. Con las cuentas, sé un héroe el partir, de Twitter, y Gaby Alma, la esperanza de un nuevo corazón, en Facebook, Mónica y su familia pretenden sensibilizar a los colombianos sobre la importancia de donar órganos para salvar vidas. Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo